caché te acusan de una violación de la violación y yo yo he vivido con la mujer pero la copeta yo el primo mío se la robó yo lo cogí la copeta apretado yo lo cogí la copeta apretado ahí y la copeta me lo quitaban a mí aquí entonces lo cogiste apretado hay aceite se dice que con esa copeta esa copeta fue un atraco que te hicieron en la carretera peli se dice lo que yo ya lo quitamos la copeta y entonces yo lo cogí la copeta y cuando atracó a todos ellos con la copeta 4 4 y cuántas violaciones yo he vivido con una mujer no 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 cuántas violaciones viola la mujer es tú la viola de la muchacha no no muchacha es una mujer pero tú la viola pero tú no le tú la viola te diré yo viví con ella y los atracos ya también en la carretera nueva amarraron a persona y le llevaron el dinero celular aceite en el aceite y está allí arriba eso mismo que vamos a buscar yo yo no tengo más uno solo pero de los atracos son cuatro los atracos son cuatro ellos cuando en la calle